Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a conversar sobre las pestañas, qué tipo de pestañas debes utilizar y para qué tipo de maquillaje, así que acompáñame. Lo primero que debes saber es que existen un montón de pestañas, diferentes tipos, diferentes tamaños. En esta ocasión te voy a mostrar tres tipos de pestañas, que son estas que ves aquí. Estas son sumamente sencillas, si te das cuenta no son muy tupidas, aquí puedes observar la forma. Estas son muchísimo más tupidas, estas sí tienen bastante, bastantes pelitos. Y tenemos estas que son como una versión intermedia de ambas. Entonces, ¿cómo puedes definir qué tipo de pestañas puedes utilizar? Para las personas que tienen los ojos encapotados, ojos pequeños, párpado caído, las pestañas más recomendables son las sencillas. Por la razón de que este tipo de pestañas, pues, les ayuda a que el párpado no se vea ni más caído. Si tienes ojo encapotado, se noten las pestañas. Y también si tienes ojos tipo asiático, hace resaltar muchísimo tu tipo de ojo estas pestañas. Para las pestañas como estas, que son una cobertura realmente como media, no son tan tupidas, les sirven a los tipos de ojos almendrados o tipos de ojos más grandes, redondos. Este tipo de pestañas es espectacular para ese tipo de ojos. En el caso de esta tercera pestaña, que es la pestaña más tupida. Este tipo de pestaña es fabulosa cuando queremos darle un look sumamente dramático a nuestros maquillajes. También la pueden utilizar ojos redondos, ojos almendrados, ya que son unas pestañas con bastante, bastantes pelitos. Y la verdad es que tapa muchísimo el tema del ojo. Así que tiene que ser para ojos muchísimo más grandes para que las pestañas se vean sumamente bonitas. Por lo menos, hoy voy a tomar de ejemplo el maquillaje que tengo. Es un maquillaje, la verdad, un poco fuerte. Y no quería, como quien dice, tapar el trabajo que había realizado en mis ojos. Así que utilicé una pestaña no tan tupida, que en este caso utilicé estas mismas pestañas que pueden observar aquí. Fueron las que utilicé en mi párpado para que el maquillaje se viera sumamente bonito, pero pudieran apreciar todos los colores y el trabajo que se hizo en los ojos. Y bueno, este sería el segmento del día de hoy. Espero que te haya encantado y nos vemos en la próxima.